Don Modesto, le tengo una noticia, ya está la cama Es que bueno, usted ya vio donde duermo Si, es que usted me lo enseñó, nosotros lo mostramos a los amigos Nosotros lo mostramos a los amigos y ya vino También me están diciendo Y vamos a estar colocando la trampa, pero vamos a hacer un montón de cosas Mira, hay gente que todavía no cree eso, que usted pase en la montaña, usted solo Carlito, mi sobrino, me tomó con una culebra cazada del pescuezo Pero ya no ha salido No ha salido, verdad Ah, vaya, mire, mire Contigo en mi teléfono, me dijo la adora de teclas ¿Cree que lo puede ocupar? Sí, ese sí, para solo recibir llamadas, me dijo Vaya, vaya, sí, porque hay mucha gente que dice ¿Cómo me comunico con el tío Modesto si no tiene teléfono? Entonces yo, como usted me dijo, correcto Como usted me dijo que cualquier cosa se comunicaran conmigo Ajá, como usted me dijo que cualquier cosa se comunicaran conmigo Entonces ya tenemos la cama, gracias a Dios Necesito que usted esté mañana en su casa, que no vaya a salir porque se la voy a dejar Mañana Mañana Entonces no voy a salir Por eso le estoy diciendo Yo no voy a ver la trampa, se cayó y me regreso ligero Y ahí voy a tener el kuzuku, se cayó Y la van a tomar Ya a ver, qué chivo Hoy ajusta cuatro noches O sea que no está fácil ahorita cazar un kuzuku No, si están gordos ¿Y cuando están gordos qué pasa? Están muchos Una vez uno a los ocho días me cayó Noche A las siete de la noche cayó el último día de ocho noches Compré mis dolos ¿Y la canasta qué tal le salió? Ahí está Dándole estoy yo Dándole estoy yo Eso Vaya, mire Entonces tenemos dos amigos que nos han enviado para la cama Yo ya la vine a cotizar ¿Cuándo puedas? No, no, es que mañana ya está Si yo, yo de aquí yo solo estaba en una reunión Y este, estaba ahí en la cancha de la alianza Cuando Chema, que este buen amigo fue el que nos ayudó a ubicar al tío Modesto Este, nos dijo que lo acababa de ver Allí vía lindo ¿A dónde le dije yo? Si yo de aquí voy para allá Allí anda buscando cinco negritos Entonces, este, yo le dije Vamos Y venía preocupado porque no sabía si lo iba a encontrar todavía aquí Sí Entonces, este, vaya Entonces Vamos a quedar Porque la gente necesita que sigamos platicando de estas historias bonitas Sí, 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 está bueno Yo tengo que contarles Ah, no, mire Allí anda un montón de preguntas Que la gente quiere que nos diga Cómo usted ha cazado los lagartos Ajá Ajá, ajá No ha sido fácil Ahí hay un montón Me han preguntado que le diga a usted Cómo toca la luna Y luna No sé cómo se llama Voy a comprar una Ajá Entonces Ah, me han preguntado un montón de cosas Que quieren que platiquemos de eso Tomándonos una tacita de café Ahí le voy a sacar unas piezas a Jonas Unas piezas bonitas Pues, sí Va, miren Ahí le voy a tocar una yo Vemos, viejón Aquí valen 10 10 dólares para ella Pero 10 valen 10 valen Vamos, vamos a ir En el músico Vemos, vemos ¡Eh, eh! Estas son obras Mira, aquí vamos Tío, solo, eh Qué chulada, qué chulada En el músico feliz ahí En el músico feliz hay Vaya, vaya Vamos a hacer algo Si nos alcanza Si nos sobrará algo Porque la camita La estoy cotizando Y anda como en 150 Pero no la puedo ir a usted Yo al zapote Después porque Allá le venden alguna Le he prestado una Ah, no Pero si podemos conseguir alguna La podemos conseguir Vaya, pero mire Hay un amigo de Estados Unidos Que mandó 100 dólares Para comprarle su camita Y ayer Me llamó un amigo De aquí de la libertad Y nos ha donado 50 dólares Para terminar De ajustarlo de la camita ¿Qué le puede decir Usted a estas personas? Porque, mire Las gracias y todo Y agradecerles mucho Pues Sí, verdad Tienes que tener amigos Es de lo mejor Que hay en el mundo De lo mejor Que usted ha dicho Sí, sí La verdad Y uno agradece Así como yo Agradezco Con que en vez Me regalan mi coro Para comprar todos los fines Porque el dolor de cabeza Ah, y para la Gastritis Sí Para la gastritis Vaya Entonces Don Modesto Hay mucha gente Que lo aprecia Sí, sí Mucha gente Que aquí nos comenta Y nos dice Necesito más historias De Don Modesto Preguntale esto Me dicen Preguntale Tomate una tacita De café con él Y preguntale esto Que si se recuerda De esto Ajá Entonces yo ahí Tengo una serie De preguntas Que poco a poco Se las vamos a ir Preguntando Para que usted Nos vaya contando Un poco de esto Sí Vaya Y no les he dicho Una vez que vine A controlar Unas loras Ah Y me tenían rodeado Como 50 coyotes Que me querían comer Y me trepé a un palo Tuve miedo Uuuu Madre Pero de ahí No me bajaron Coyotes Era más nada Dijo De madre Gracias a Dios No le hicieron nada Porque dicen Que son peligrosos Dicen que mellan el palo Y uno se desmaya Dicen Para que caiga Y ahí ve ¿Será cierto eso? Pues sí Es verdad Pero me dijo Un maestrito Me dijo Un maestrito Para que los coyotes No lo tienten Ni nada Me dijo Usted Pese el palo Pero mella el palo Usted me dijo Primero ¿Seguro? Es que yo me acuerdo Que a nosotros Nos decían Mellan los palos Para que el coyote No venga Y no bote la gallina Ah Entonces Puede ser cierto Puede ser cierto Mira Sí Pero el secreto Me lo dio un señor A mí Que me mearan el palo Yo para Y los coyotes ¿Qué? Cuando usted se subió El palo ¿Qué dice? ¿Qué pasó? ¿Amanecieron con usted O se fueron? Me sintieron Pero se fueron Ligeros Y yo no me pierdo No me pierdo el palo Los animales Atacan en mancha ¿Atacan en mancha? Hay de dos clases Sí Vaya Hay del peludo Y hay del chino Hay dos clases de coyotes Yo los conozco ¿Peludo y chino? Sí Hay uno puro pastor alemán Ajá Y hay uno chino Garroturo Así la colota Es el más criminal Más criminal El peludo es el solo Es el chino Es el de mancha Vaya Pero ¿Cuál es el peligroso? El de mancha De partida Oiga Ya les va a caer la policía Oiga Está peligroso Es el de andario Grande ruido Sí Es peligroso Sí Pues sí Pues sí Este don modesto Entonces Quiero que Mañana Usted nos espere No vaya a salir en el día No, no, no Yo lo voy a buscar A usted Yo lo voy a ir temprano Es el helado No lo conocíamos Del tío Modesto Bien Si yo hacía un picarazo Un gemero Me ha gustado bastante Las hembras Todavía de viejo Y vieron como me persiguen Las babosas Todavía Y hay que entrarle Si yo tuviera un centavito Y todo pita Le dieron que sella Pero mejor así Es que mejor así Que sea Que sea Amor puro Amor puro Pero ya ves que una hembra Va a entender Claro Eso es cierto